Gracias por acompañarnos en la lectura de la exhortación final de esta decimodécima asamblea ordinaria del equipado venezolano. En esta oportunidad tenemos como portavoces para la lectura de esta exhortación a Monseñor Juan Carlos Díaz, a su obispo de Calabozo. Tenemos a nuestro señor Luis Pedro Torres, de la diosa San Fernando de Apure y a Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de la diosa San Fernando de Apure. Señor presidente, serán los responsables de darnos a conocer esta exhortación final de la sentencia de decimodécima asamblea ordinaria del equipado venezolano. Una vez finalizada entonces la lectura de la exhortación, que se abrirá por supuesto el ciclo de preguntas para responderlas, es importante que entonces puedan identificarse con su nombre y en medio al bajar de decimodécima. Muchísimas gracias. Yo lamento mucho tener que interrumpir esto. Yo soy el padre de Nín Bastidas. Hace casi dos años yo comencé a caminar por Venezuela desde el Tigre a Caracas y traje una carta, aguanta un momento, porque yo tuve dos años para hacer esto. Pasé casi dos años en un pueblo donde me enviaron, después de enviarme al psiquiatra porque sencillamente protesté a favor del pueblo venezolano y en aquel tiempo solamente estaba profetizando una crisis humanitaria que hoy se ha acentuado. Yo soy el padre caminante, me conocen a nivel internacional con aquellos medios. Y yo lamento mucho tener que ir respetando de esta manera a la Conferencia Epicopal. Pero he buscado la manera, vine, traje una carta a la Conferencia Epicopal venezolana e ignoraron mi carta, nunca me dieron respuesta y llevé la carta también, anuncio apostólico y nadie me dio respuesta. Yo hoy vengo aquí para decirle que nuestra misión es la salvación de las almas. Y lamentablemente el pueblo se siente solo. Yo vengo de los pueblos pequeños de allá y el pueblo se siente solo, el pueblo tiene hambre, el pueblo está desesperado, el pueblo se está muriendo sin medicamentos. Aquí en Venezuela aparece un falso pastor y los obispos y los sacerdotes nos quedamos callados delante de esto. Aparece un político corrupto y lo dejamos quieto que alguien desaga con el pueblo. Y yo creo que llegó la hora, señores obispos, con el permiso, disculpen ustedes. Queremos la cara, ya basta de documentos. Los documentos de ustedes son súper especiales, súper hermosos, pero el pueblo necesita una respuesta. Y en este caso, para no entenderme más, y con esto me voy, yo lo único que le pido a los señores obispos, a los cuales respeto, porque soy sacerdote legítimo. Yo soy párroco de Sabana Grande del Grupo, nombrado por don señor Ramón Aponte Fernández. Y resulta que ustedes no tienen ni la idea de lo que significa para mí venir hasta aquí. Todo el recorrido que tengo que hacer. Y hoy solamente vengo a pedirle algo que le pedí en la carta, señores obispos. Necesitamos aquí en Venezuela, urgentemente, un canal humanitario, pero ya llegó la hora de dejar a un lado eso de pedirle permiso al gobierno para que entre la ayuda humanitaria. Llegó la hora de que la Iglesia Católica, que es la verdadera Iglesia de Venezuela y del mundo, la fundada por Cristo, dé la cara y pida respuestas, exija respuestas absolutas. Y para esto yo les pido a los obispos que por favor hagan un llamado de inmediato a todos los curas, sobre todo a nosotros los curas del pueblo, que nos marginan y por eso pasa esto. Yo vine aquí, fui a la miniatura y pregunté al anuncio. Yo vi al anuncio en Valle de la Pascua. Ignoran a los párrocos del pueblo. Y por eso pasa esto, por eso yo les pido obispos. Que una de las acciones que van a tomar en contra de la crisis humanitaria que vive la Nación sea precisamente una toma espiritual de Venezuela. Yo el 24 del natalicio de Simón Bolívar, voy a tomar la carretera nacional de mi parroquia. He votado por ahí en la Antigracia de Rituco, en Sabanagrande de Rituco. Pero voy a tomar la carretera. Y cómo la voy a tomar sin violencia, en oración. Y yo le pido a todos los sacerdotes que piensan como yo, que he conversado con muchos y con varios obispos también, que tomemos acciones contundentes y no permitamos que Nicolás Maduro Moros y sus secuaces ladrones corruptos sigan haciendo lo que están haciendo con el país. Nos están dejando morir de hambre. Que Dios los bendiga a todo el pueblo venezolano. Y ustedes humildemente cuentan con el padre Lenín y saben que cuentan con la ayuda de la iglesia. Que Dios les bendiga, señor obispos, perdón por venir aquí. Y de verdad tomen acciones contundentes. Entre eso, abran el canal humanitario, aunque sea a través de la Tana. Pero no podemos esperar un mes más para que se nos siga muriendo la gente en los hospitales. Muriéndose de hambre. Los niños ya no van a la escuela porque no aguantan. En las escuelas, los niños, la comida, señor. Que le dan a los niños en las escuelas, por lo menos en el pueblo. Basurita. Lo peor que sacan. No sé qué negocio tiene el gobierno con lo que venden los productos. Pero lo peor es lo que llega a las escuelas. Los niños se quejan de hambre. Las familias andan como locas por ahí. Casi te buscando tratamientos psiquiátricos porque no saben qué hacer. La iglesia, el pueblo, tiene que creer en la iglesia católica. No estamos aquí. Tiene que creer en los militares. Y los militares son corruptos. Son corruptos. Tienen que creer en las instituciones. Y los estudiantes son los únicos que dan la cara por Venezuela. Y los tenemos marginados. Hoy se mueren un montón de estudiantes y mañana los olvidamos. Medio de comunicación. Que la historia no les cobre la indiferencia por no decir la verdad, por miedo a perder sus intereses personales. Que Dios les bendiga a todos. Padre Lenín Bastidas. Párroco de Sabana Grande de Orituco, legítimamente nombrado.